¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Spider-Man 2. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Recorriendo la ciudad de Nueva York, haciendo misiones secundarias, deteniendo delitos y todo con los poderosos, superricolinos poderes del poderosísimo Miles. ¿De qué poderes hablas de estos? ¡Wow! ¡Wow! ¿Eh? ¿Qué hubo? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas ahí? Tenemos nuevas habilidades desbloqueadas gracias a las fichas de... Pues ya saben cómo es esto, ¿no? Que haces misiones secundarias o detienes delitos y obtienes fichas para obtener puntos de experiencia. Y mira, voy recolectando los robotsitos también. Los robotsitos estos que están perdidos. De kilómetros de distancia. O sea, ¿desde el espacio? Ándale, tú. No. Deben estar cifrando su ubicación, lo malo. Sí. Creo que puedo ubicar la fuente si atrapas unos cuantos más. Sea quien sea. Y quiero estrechar su mano. Ándale, que estamos a punto de descubrir quién es el que está controlando mis robotsitos. Mis robotsitos, ¿alguien los está controlando mis robotsitos? No deben. Chicos malos, chicos muy malos. Ándale. Sí me gusta. Claro que sí. Pero bueno, ya basta de tonterías. Vámonos a las misiones del día de hoy. Que tenemos ahí nuestra misión a dos mil kilómetros. Digo, a dos mil metros. A dos kilómetros de distancia. Vámonos para allá para continuar con esta aventura. Pero como siempre ya sabes que si estos videos te gustan, apóyalos fuertemente con tu like y tu comentario para que sigamos subiendo más y mejor contenido. ¿Qué onda mi poli? ¿Cómo está? Voy a una misión. Ya vengo. Ve nada más cómo se desplaza el maelcito con esta velocidad super poderosa que le permite hacer maniobras evasivas de forma bien loca y llegar a la misión así de rápido y así de veloz. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas, mijo? Mira. En este lugar siempre me cuesta cambiarme. ¿Cambiarme? ¿Por qué me iba a cambiar? A todo esto, ¿por qué me voy a cambiar? ¿Qué iba a hacer? ¿En qué nos quedamos? Ah, sí, mamá. Le habla a su mamá. Esto hará una gran diferencia para la comunidad. Muchas gracias por tu apoyo. Muy bien. Nos vemos. Hola, mamá. Ven. Siéntate. Solo quiero saber de ti. Saber cómo te va. ¿Todo bien? Bien. Dos, tres, dos, tres, dos, tres. ¿Todo está bien? Bien. Es que pasan muchas cosas. Hay que ocuparse de mucho en la ciudad. Estoy muy estresado por mi ensayo. Pete está ocupado. Y Lee. Lee sigue suelto. ¿Eso no te molesta? Por supuesto que me molesta. Pero estoy comprometida a mejorar esta comunidad. Tengo que concentrarme en dejar ir las cosas que no me sirven y concentrarme en la dirección en la que quiero ir, no en donde he estado. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Pero Lee... no puedo dejarlo ir. Ángela, te llamo luego, ¿no? ¿Cómo que estás encerrada? ¿Tienes una llave? Ah, no, no, no. Entiendo la urgencia. Ah, déjame hacer unas llamadas. Bien. Ma, necesitas que vaya... ¿No acabas de decirme que estás muy ocupado? Sí, pero... siempre tengo tiempo para mi comunidad. Ese es mi hijo, es lo que piensa la señora en este momento. Ese es mi niño. Qué bien lo eduqué. Bien, ma. ¿A dónde me dirijo? Centro Cultural Harlem, en la 116 y conventa. Estaba hablando con Ángela, mi amiga. Ella es la curadora y está intentando darle un tour privado a un posible donador. Pero el sistema de seguridad no la deja entrar. ¡Ups! ¡Qué incómodo! Ángela reunió muchas cosas para una nueva institución de música, pero no alcanzó el presupuesto. Y si este donador no cubre los gastos, tal vez tenga que cerrar el museo. ¡Me aseguraré de que entres! ¡Qué rápido me desplazo! ¡No te pases de lanza! ¡Preservar el patrimonio musical de esta comunidad! ¿Pero cómo le donaría algo a un museo cuyo sistema de seguridad ni siquiera funciona? Darren, entiendo tu preocupación, pero te aseguro que este museo será... ¿Spiderman? Oh, gracias a Dios. El sistema nos dejó afuera y no responde en absoluto. Veamos y averiguo qué sucedió. ¡Ay! ¿Qué va a enseñar el panel de control? Ese señor se pasó de lanza. ¿Spiderman? ¿Tú qué estás chachando? ¿Tú qué estás chachando, Spiderman? Señor, no pregunte. Agradezca nada más. ¿Cómo que? ¿Spiderman? No, se dice... ¡Spiderman! ¡Eres mi héroe! ¡Te amo, Spiderman! ¡Hazme un hijo! ¿Alguna cosa? ¡Ahí está el panel de control! ¡Ahí está el panel de control! Los relés están sobrecargados. Entraré a las paredes para arreglarlos. Arreglemos las cosas para que Ángela pueda dar una vuelta. Mira, otra vez Spider-Bot. ¿Quiénes son estos tipos? Seguro que no se activará la alarma. ¡El P.E.M. acabó con el sistema! ¡Solo estamos nosotros! ¡Necesito romper este candado! ¡Ahí es como Ángela es que no hice droga! ¡Mejor reinicio el sistema para que pueda entrar y detener a estos tipos! ¡Hm! ¡Nada más! ¡Déjame arreglarlo rápido! ¡Listo! ¡Pero el sistema sigue caído! ¡¿Quiénes son estos?! ¡Puedo hallar las otras cajas de redes! ¡Homble alaña! ¡Homble alaña! ¡Con su alañita que te mete a las tubelías! ¡Homble alaña! ¡Hola, Miles! Revisé todos los refugios aquí. Nadie había visto a Martin Lee. ¡Ah! Gracias. No puedo creer que lo dejé escapar cuando podía. ¿Y Anos? ¿Podías qué? Asegurar que ya no lastimara a nadie. ¡Claro! Bueno, no te preocupes. Seguiré buscando. ¡Sigue el cableado! Miles. Te estás pasando al lado oscuro, mijo. Te estás pasando... Tiene que haber algo valioso aquí. Esos tipos parecen profesionales. Te estás pasando en el lado oscuro, mi Miles. ¿Cómo que... ¿Cómo que lo que está tratando de decir es que le quería descabechar al Martin Lee? ¡No, mijo! ¡No hagas eso! ¡Spiderman no hace esas cosas! ¡No! Vamos a ponerlo en línea. Y aquí... ¡No! ¡No! Pero el sistema sigue caído. Debe haber más relés. El saxofón y el tambor ya están en el camión, ¿cierto? Sí. Pero tenemos tiempo y mucho espacio de sobra en los camiones. Debo esquivar estos tipos sin que me detecten. ¿Qué tal una distracción en lo mayor? ¡Hay algo raro trepando! ¡Dispárale! ¡Ay, Dios, mi robot! ¡No! ¡No te acobardes! ¡No! ¡Mi arañita! Me continuaron desde aquí. ¡Qué buena onda! Esto es bueno, ¿eh? Lo logré. Vencí al sistema. Vencí al sistema. Hombre alaña, hombre alaña, por la taza del baño, lleva el hombre alaña. Y luego el hombre alaña, alaña. ¿Qué hago aquí? ¿Quién es? Dejalo a la taza del baño. Oye, Doc, más vale que seas tú. Y luego cuando él entre, yo salgo por el otro larido. Claro que sí. Es más, voy por acá. Y luego por acá. Ese. ¡Ahí es un espejo! Me lleva. Miles, ¿está todo bien? Tuve un inconveniente, pero me las arreglé. Mientras estás ahí, ve alguno de los instrumentos. Prepárate para la universidad. Mamá, me dedicaré a la tecnología musical. Las computadoras son como instrumentos. La música comienza con un humano, su instrumento y su alma. Cuando preparas una mezcla o sampleado, tienes que escuchar muy bien y capturar esa alma. Las computadoras no pueden hacer eso. Hablas como un anciano. Vieja y sabia, dirás. ¡Qué genial! ¡Qué divertido! Mira, con las patinas puedo tocar la marimba. ¡Qué bonito! Y luego, ¿en qué estábamos? Ah, sí. ¿A poco sí, Tilín? ¿A poco sí que vas a estudiar reggaetón? Que el Miles va a estudiar reggaetón, dice. ¿A poco sí, mi Tilín? Uno. Dos. Ah, qué bueno que soy. Ahora. Y luego... Yo tengo una señal más fuerte. Parece que falta un relé más para que quede en línea. Ya casi logramos esto. El siguiente está... Uy, no. Debo llegar al otro lado del cuarto. ¿A quién está tocando música? ¿Quién toca? ¿Quién toca la peta? ¿Quién hizo eso? ¿Alguien chocó con algo? Debo poner ese último relé en línea. Luego ir al muelle de carga. Y asegurarme de que estos tipos no sirven nada de esto. Rápido, rápido. Uno. Dos. Ay, ¿por qué? Dos. Y... ¡Vamos! ¡Avorten! ¡Vamos! ¡Buen trabajo, Spider-Bot! Es un turno. ¡Quén te quelle, Spider-Bot! ¡Quén te quelle! Spider-Man, la puerta principal por fin está abierta. Pero faltan muchas cosas. Todo está en los muelles de carga. Y me aseguraré de que se quede allí. ¡Rateros! ¡Ya, ya, ya! ¡Rateritos! ¡Mira, mira, mira, mira! Vamos a poner esto acá. ¡Prepárate, Spider-Man! ¡Ya ha llegado! ¡El jefe que hizo que sería un trabajo fácil! ¡Pero llegó el Spider-Man! ¿Qué importa? ¡Acábalo! Spider-Man arrugna el día. Porque ese Spider-Man siempre está al día. Deteniendo a los malos Pateando colas Que a eso me dedico, mira Soy el Spider-Man Que me están golpeando Que me están golpeando Pero mira Nada que no se arregle con unos cuantos Pulientazos Este ven de acá Que tal muchachos Querían instrumentos gratis, no? Pues toquen esto Verde, eso son Borren eso, borrenlo Yo no dije nada Ay no Ay no Uy no, se llevan el camión Ándale ¿Qué fue eso? Es un poderoso ataque explosivo Que puedes activarla cuando tu Me vigor de mega ráfaga de veneno Esté lleno ¿Qué se supone que significa eso? Vale voy por este Verde 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 ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vamos, vamos Spidey Vamos No me puedes fallar ahora ¿Cómo crees? Ahí va Uno El primerito de todos Saborcito Esto es importante No podemos ¿Quieren hacerlo por las malas? Por mí está bien Esquivar Esquivar Hay más de donde vino eso Y aquí entramos Si sabes manejar ¿Verdad mi Miles? No, no sabes El camión que sigue ¿Por qué me llevé El tambor? ¿Sólo recuperaron Los elementos De un camión? Qué desastre Lo siento Ángela Se acabó el trato Ahí va Nuestro gran donador ¿La gala De recaudación De fondos? Si no encontramos El segundo camión No habrá exhibición Y sin exhibición No hay gala Y sin gala El museo Tendrá que cerrar Eso no pasará Te lo prometo Toma Esto le perteneció A Clyde Stubblefield El funky drummer Original ¿Sabes cuánto Se usan sus ritmos? Influyó tanto En una línea directa Del funk Al hip hop Gracias Descuida Encontraré El resto De los elementos Gracias Debería hablar Con Pete Y ahora vamos Con Pete ¿Qué hubo? ¿Qué tal el traje? Ey hermano ¿Tienes un segundo? Por supuesto De hecho Es Harry Tengo que contestar Te veo después Claro Amigo Nos vemos Oye Pete Estoy en la FEM Todavía no hay señales Del Dr. Connors Pero me vendrían bien Un par de ojos extra Voy en camino ¿Supiste algo de MJ? Dijiste que iba a pasar Por su casa ¿No? Aún nada Dijo que me llamaría Cuando llegara Ojalá solo esté tomando Un día de descanso Sí Así será Voy a revisar nuestra oficina Solo Ven a verme Cuando puedas Claro que sí Mijarritos De limón ¿Pero qué crees? No, no, no Al lagarto ya le dieron cuello Al lagarto ya le dieron cuello Mijarritos Lo siento mucho Lamento ser el portador De malas noticias Pero pues cuando uno sabe Las cosas Las sabe Y no hay más que decir Ni qué hacer Hay que ser sinceros Ante todo Y sinceramente hablando Ya valió el doctor Adiós Dr. Connors Un gusto Un gustazo Tremendo Traigo el traje De Miguel Ojada Hoy somos Spider-Man 2099 ¿Alguna señal de Connors? Aún nada Es MJ Malas noticias Muchos cazadores En la casa de Connors Y él no aparece Buenas noticias Creo saber Dónde hallarlo En algún lugar Al cruzar el río O alrededor Vamos Nos espera No 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 Voy por el equipo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Mary Jane siempre termina metiéndose en este asunto? En estos asuntos pegrilosos, ¿no? No, no me agarren. No me agarren. Pasa. No, no, no. No la acaben. No la acaben. ¿No la pueden agarrar? Es la pelea roja. Vente a mi pelitos de zanahoria. Yo te cuido. Yo te cuido. Nadie va a tocar a la Mary Jane. Nadie. Que lo sepan. Spidey no me lo perdonaría si yo permitiera semejante cosa. Lo único que nos queda es escapar. Escapar y escapar. Se ve muy de last of us esto, ¿no? Soy yo. Parece como The Last of Us. ¡Ay, no puede! ¡Saltas! ¡No! Los efectos de los tranquilizantes se acaban después de un tiempo. Si te impactan varias veces, te desmayarás. ¡No! Mary Jane, ¿por qué? Es que iba a esconderse. Estás en el lugar equivocado, nena. ¿A poco sí, Tilly? ¡Ay, Dios! Podré a dormir sin que sufras. ¡Ya se murió Mary Jane! ¡Me lleva la cachetona! Esta vez sí le doy cranky. Mira. Cranky, cranky, cranky. ¡Cómo no! Eso es todo mi pelitos de zanahoria. Tú sí sabes. Por algo eres la novia de Peter, ¿por qué? ¿Va a ser por este lado? Pero agachadita. ¿Quién sabe qué cosas podrían suceder? Hay tantos que quisieron matarlo. Humano y bestia. No creo que sea posible. Tienes razón. Apuntar distracción, arrojar. Pero no lo hace. Estoy confundido. Siento que esto se buggeó porque... L1, apuntar distracción. Presiono L1 y luego dice arrojar. Y le doy a arrojar y no hace nada a Mary Jane. ¿Qué está pasando? ¡Ay, mira! Sí estaba buggeado. ¿Por qué aquí? Mira, este men ni siquiera estaba. Estaba buggeado esto. ¡Wow! ¡Qué loco! Tuve que reiniciar desde el punto de control porque si no, ni idea. Ahora sí, esto debería funcionar porque ya puedo. Sí, mira. Qué buggeadísimo que estaba esto, ¿eh? Voy a revisar. Sí, revisale, revisale. Revísale, papi. Revísale. ¡Oh, niñe! Ya que ese men está revisando. Subo. Subo. Y paso. ¡Ah, las alas de Voltour! ¡Mato a Voltour! Ya mataron a Voltour, banda. El teléfono de Connors. Por favor, me mueras. Harry, soy MJ. Estoy en un zoológico abandonado en Jersey. Es... Batería baja. ¡No! ¡No! Por favor, no lo entienden. Saquémoslo de aquí, Doc. Usaron un código para entrar a la gaula. Y los grilletes de Connors necesitan esa llave. Debo encontrarlos. Bueno, por lo menos ya le dijo a Harry dónde está. Encuentra las llaves de las esposas. Encuentra el código. Las llaves de las esposas y el código. En pocas palabras, lo que me están diciendo es... Descabechatelos de uno por uno. Descabe un código, roba unas llaves. Has hecho cosas peores. Básicamente, lo que me están diciendo es... Descabechate a uno y luego a otro. He esperado mucho esta noche. ¡Nyanga, nyanga, nyanga, nyanga! ¡Traca, traca, 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 traca! ¿Están experimentando con la tecnología de Electro? Esto fue una pérdida de un escaso y buenoso tiempo. Débil de cuerpo y mente. Tal vez esta tecnología sea útil. Es terrible. No me digas que ya mató también a... ¿Ya mató a Electro? ¿Tratas de decirme que Electro ya también se lo descarechó? No me vengas, no me vengas. ¿Cómo crees? ¡Verde! Verde, verde, verde. ¡Oh, qué cerca! Un disparo más y me matan, ¿eh? Bueno, creo que ya me curé. No estoy seguro, pero creo que ya me curé. Todavía no he robado nada. ¡Me lleva! A ver, por acá. Acá está lo primero que tengo que robar. Son dos, son tres personas. La computadora controla los drones. ¿Puedo desactivarlos? No, ¿puedo activarlos para que los mate? ¿Qué? Debo conseguir uno de esos. Droncitos. Droncitos buenos. Los droncitos son amigos, no comida. Los droncitos son amigos, no comida. ¡Changale! ¡Changale, papuela! ¡Hora de salir de aquí! Tenemos llaves. Al redor de esta ciudad me adormecen los sentidos. Más cazadores. Vendremos nuestro rato. ¿Puedo? ¿Vino alguien? No, espérate. ¿Me puedo esconder aquí? ¿Puedo correr? Si, si me descabecho a este no lo ven, ¿o sí? Toma. Toma. Eso. Eso. Ahora solo tengo que... mandarles una distracción por allá. Volteen. Eso, Tilines. Vámonos. Rápido, Mary Jane Watson. Eso es todo, Mary Jane. Ahí hay un alguien. La cazadora con el código fue hacia la guarida del león. La guarida del león tiene un leonzote arriba. Pues mira. Qué cosas, ¿no? Bueno, vamos por ahí. Voy en camino. La cazadora con el código fue hacia la guarida del león. ¡No! ¡Me digas! Llave. Listo. Ahora el código. Esto me recuerda a mi... Guarida, guarida, guarida Guarida Ojo, alguien me ve ¿Qué se escucha ahí? Estoy buscando la fuente Ándale, mija Aquí tienes tu fuente Ándale tú, ándale tú Que me buscan, que me buscan Que me buscan, que me buscan, que me buscan Cúrate, Mary, cúrate Eso ¿A poco sí, Tilin? ¿Qué creíste que ibas a poder contra la Mary? No, la pelitos de cebolla Digo, la pelitos de zanahoria Sí sabe Defenderse Mujer luchona Tiene que estar cerca Solo he visto una de las cacerías de Craven Ay, Dios Ay, Dios Poco y la riego, eh Esta será especial Una cacería Única en la vida Voy a revisar No, 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 no Uy, que me atacan Uy, que me atacan No, no Voy a perseguir a la reportera Regrésate, regrésate Volteate Nada más necesito que te voltees y ya está Esto terminará mal para ti Voy a re... Ahí está Electrocutada Y ya solo nos falta uno Que quedó por este lado Por este lado Ahí está Sorpresa, baby Sorpresita Sorpresita ¿Qué es esto? Los deben estar preparando para Craven Es como una especie de altar esto Ah, los cuchillos Mira, le bendicen los cuchillos Madre mía Qué clase de culto loco es este Es como que le bendicen los cuchillos Que van a ser usados para la cacería La cazadora con el código vino por aquí ¿Dónde está? Cazadora ¿Qué lunático no anota sus contraseñas? ¡Oh, oh! Ándele ¿Y qué hago? Estoy buscando, pero no encuentro pistas A ver, aquí hay algo Vika Aquí está Capitán Vika Capitán Dos asesinados Siete cazados ¿Qué dice ahí? Dips Cuatro O Dips Aquí está Una especie de sistema de rangos Parece que es de rango alto Es bueno saberlo Entonces ¿Hablo por el radio? No, mira, aquí hay otra cosa Designaciones de radio Descubramos quién es Mongus Garen Mi confiable subordinado Mi bavis de tertibescas Activa más Poesía simcariana Debe ser su lengua materna Begre Yohir Su simcariano es perfecto Espero que el mío sea convincente Muy bien Consigamos ese código Vamos, MJ Tu simcariano sigue siendo bueno Tú puedes, Pelitos de Sanorio Bastante Solo responde Y Vika Vika Mongusnak Vika Vetejmois Garin elegen bana Hibaishaibol Hol bana Kakesuleka Skodok Skodok Solos ato Os informatio Stablandon Tut hotna Te pedigas Tu hotna Mien hongom Besels Gesbelen Ne jif Telfet Meltofeyut Bekerujet Ok No me vuelvas a llamar Ocho a la cabeza Aquí está Mira, es a donde vine primero Codigos de la jaula 0451 Muy bien, Connors Salgamos de aquí Me pregunto si me lo tengo que memorizar 0451 0451 0451 0451 0451 0451 0451 0451 0451 No, no, no me lo tenía que grabar Pero por si las mosquen, ¿no? Shh, shh Deberías estar ¿Conoces a esta bestia? ¿Hay hijo de su madre? Se llama Kurt Connors Es un buen hombre No existen los buenos hombres Solo Las buenas presas No, no, por favor, por favor Lamento la tardanza Oye, ese no es mi traje Oigan, ¿están bien? Ahora lo estoy Hay un laboratorio En el patio Puede que haya una muestra de suero No me queda mucho tiempo Pues te conseguiremos un poco Muy bien Hora de matar Digo, dejar noqueados Ese edificio de cristal Deprisa, por favor Despejaremos el camino Manténgan la cabeza abajo Dejar noqueados de manera no letal A mis enemigos Claro Uy, ¿qué dijiste? Ya me noqueé al Spire No, no Uf Ahora Lizard Parece que solo hacen el trabajo sucio de su jefe Deben tener que un despeñe cruzo Perdido Ahora mira quién bromea en un mal momento Estás aprendiendo Está aprendiendo las malas mañas del Harry Wow, 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 wow A ver Primero que nada Vamos a comunicarnos correctamente Porque siento que estamos Faltos de comunicación A ver ¿Quién es el que está lanzando los pulsos? ¿Es que son esas cosas? Nos atrajeron algunos animales de su casa ¿Puedo sentirlo? Eso es Eso es Ya que sí llegamos, Doc Concéntese en respirar Bien Bien Perrito Despejado Vamos Vamos Para allá Solo un poco más Para eso les pagan A poco si les pagan No me digas Aquí está el laboratorio Esa información es nueva ¿En serio me lo juro Al que les pagan por esto? ¿Ambos están bien? ¿Para ahora? Nada bien Será mejor que eliminemos rápido a estos tipos Solo dice prisa No dejaremos que arruinen la noche de nuestro maestro ¿No lo están disfrutando? ¿Verdad? Hoy en día nadie aprecia los giros en la trama A ver ¿Por qué no está aquí peleando? Son una pérdida de tiempo Pero no puedo crecer Este grupo no tiene mucha autoestima No digo que me tiene miedo ¿Cómo están las cosas? Solo manténlos ocupados No dejaremos que lo lastimen, señor Estará bien Por favor No puedo hacerlo de nuevo Spider-Man Lo siento Pero debemos apresurarnos Se está poniendo loco Se está volviendo 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 loco Mírame Vamos Listo Venga Siguen No Se está volviendo loco Pájame Venga 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 Listo Listo Puedo usar esto para ser un antídoto No Lo No, 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 no. No es tan venenoso como dicen. ¿Y ahora? No, Peter. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Shh! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Te voy a sacar de aquí! ¡¿Qué le hiciste?! No, muy bien. Solo piénsalo. Esta será tu cicatriz más genial. Sí. MJ. No creo. Estoy respirando. ¡Te mataré! ¡Harry! ¡Entonces hazlo! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! Lo sé, lo sé, lo sé. ¡Shh! ¡Estás bien! ¡Vamos! No puedo. No puedo ver. Concéntrate, Pete. Un pie frente al otro. ¡Vamos! No puedo verlo. Me siento. Tal vez tengo que ocuparme. Ayuda. ¡No! Mira, ya casi. Pete, háblame. No, no. Ya casi. Resiste. Resiste. ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Pit! Por favor, quédate con nosotros. ¡Vamos! ¡Pit! ¡Vamos! ¡No es nada! Recuerda cuando estábamos en quinto y tú... ¡No! ¡No! ¡No te duermas, amigo! ¡Pit! ¡No! No manches. ¡No! 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 ¡M.J.! ¡Sácalo de aquí! ¡Yo me encargo! ¡Está listo! ¿Y ahora? ¡No! Esto se siente bien Creo que tu jefe necesita mejor puntería ¡Derríbenlo ya! ¡Pinderman! ¡Muy preparado! ¡No es justo lo que mueven ha estado gustando! ¡Entonces lo siento mucho por ello! ¡Está en la mira! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡No te pases de lanza! ¡Esto se siente tan... ¡Me estoy pasando al lado oscuro, amigo! ¡Me estoy paseciendo como el poder me consume! ¡Estoy volviendo crazy! ¡M. ¡M.J.! ¡Voy en camino! ¿Qué eres? Rastreen a Lizard La araña es mía ¡Ándale tú! Deja de dar vueltas Estoy bien ¿Y si me das agua? Agua Ahí voy Así que... El traje... El traje curó tú... Sí O sea que sin él tú... Sí Bueno... Debemos averiguar cómo regresárselo a Harry ¿Cómo me lo diste? Yo... No lo sé Solo... Solo pasó... Bien Déjame intentarlo ¡Pit! Hay algo en tú Bien No es lo que... ¿Qué demon... ¿Estás bien? Estoy bien Estoy bien Lo intentaré otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! Lo siento No sé qué hacer Debemos encontrar al Dr. Connors Solo que... Ahora es un reptil baboso Craven El suero Colgaba de su cuello Es lo que usó con el Dr. Connors Si encontramos ese suero Podemos analizarlo O usar el equipo de aquí Para hacer una cura Y traer al Dr. Connors De vuelta de la tierra de Lizard Voy a arrastrar a Craven A estas alturas Tal vez ya haya dejado el zoológico Bueno, por suerte Dejó algo para nosotros Algo como que... Verde Soy Venom Bueno, soy Spider Venom No me ven... Ah, claro Por eso me quitaron mi traje Por eso me quitaron el traje Que yo tenía Porque voy a tener este Peños en Lirulodesa Que se especializa en artefactos extraños Como este cuchillo Comencemos ahí Bien pensado Aunque parezca raro Me siento energizado A mí también me hace... Me hizo eso ¿Cómo funciona esta cosa? Honestamente No puedo explicarlo Yo solo pienso Y el traje lo escucho Bien Quizás ayude a encontrar A Craven y a su suero No dejes que te apuñalen Esta vez Por favor Normalmente intento No Estaré bien Lo prometo ¡Wow! ¡Amigos míos! Estuvo muy épico Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Y su comentario Para más episodios De Spider-Man 2 La cosa se va poniendo Cada vez más Y más Loca Cuídenseme mucho Que pasen bonito día Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! Y recuerden que en esta vida Jugamos como que ¡Uhú! ¡Qué maravilla! Hola amigos Tengo un episodio Muy especial para ustedes El día de hoy Para analizar todo lo que ha sucedido Recientemente en Harlem Tenemos a la increíble Y brillante congresista Río Morales Es bueno tenerte de vuelta Río Es bueno estar de vuelta Danica